hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de aurora gourmet hoy les traigo esta deliciosa sopa de pasta o conchitas la preparé de una manera diferente y el resultado fue una bomba de sabor acá les cuento cómo así que vamos a prepararla les dejo los ingredientes en la descripción del vídeo bueno acá tengo papa negra y papa amarilla la papa negra la pelamos bien la vamos a cortar en trozos medianos pero si los quieren más grandes o más pequeños lo pueden hacer sin problema es como a ustedes les guste mis seguidores después de cortada la papa la lavamos bien y vamos a dejar en agua para que no se nos oxide mientras vamos picando los demás ingredientes continuamos cortando la papa amarilla yo también la pelé y la corte en trozos medianos al igual que la papa negra también la vamos a dejar en agua acá tengo un filete o una milanesa de carne de res y lo voy a cortar en trozos medianos más o menos así de este grosor como lo ven que lo estoy haciendo luego que ya esté picado lo voy a poner en una taza y lo voy a reservar por un rato acá también tengo un picadillo de cebolla larga o cebollín y cilantro yo le coloqué media cucharadita de sal y lo mezclé bien esto le dará un sabor increíble a esta sopa les recomiendo que lo hagan ya listo después de mezclarlo lo vamos a poner en una taza y lo vamos a reservar también bueno acá ya vamos a sofreír la carne con un poco de aceite lo vamos a hacer en la misma olla donde prepararemos la sopa dejamos que dure un poco y le incorporamos la cebolla larga picada vamos a mezclar esto muy bien yo tenía un caldo de carne en la nevera y se lo puse esto le ayudará a dar mucho más sabor y también le puse agua acá le puse la ullama o la calabaza picada en cuadritos pequeños la ullama le aportará espesor y también sabor vamos a tapar y dejamos que esto se cocine unos 5 minutos luego agregamos la papa amarilla y la papa negra mezclamos bien yo también le coloqué dos dientes de ajo picados finamente y compré este mix de verduras que ya venía completo tenía zanahoria arveja y maíz si no sólo pican las verduras y también le coloqué media cucharada de sal vamos a seguir mezclando todo esto muy bien ya después agregaremos la pasta o las conchitas y tapamos para dejar hervir por unos 20 minutos a fuego medio alto para que se cocine la pasta y por último le vamos a poner el picadillo de cebolla y cilantro que mezclamos con la sal es importante que le vayamos probando la sal a medida que le vamos agregando los ingredientes esto lo vamos a dejar hervir otros cinco minuticos más y listo así queda esta sopita con mucho sabor y la verdad es que al sofreír la carne le aporta un sabor único anímense y prepárenla en casa y me cuentan si les gustó esta forma de hacer sopa es ideal para un día frío o un almuerzo con sopa que no nos puede faltar a mí me encantó y a mi familia le fascinó espero les haya gustado a ustedes también no olviden dar like y suscribirse a nuestro canal me despido con un gran abrazo y nos vemos pronto en un próximo vídeo chao chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.